Hola chicos, este vídeo es mi tutorial sobre los teoremas del triángulo de la sección 4.2 de su libro. Ya he escrito los teoremas, así que si no lo has hecho, lo haría primero. Pero el primer teorema se llama teorema de la suma de triángulos. Y la mayoría de ustedes probablemente ya conocen esta información, pero este teorema establece que todos los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Así que en mi pequeña imagen aquí, ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3, todas esas medidas tienen que sumar 180 grados. Así que vamos a usar esa información para ayudarnos con este primer ejemplo. Así que tenemos un mapa aquí y tengo un par de triángulos dentro de él. Así que el diagrama nos muestra parte del mapa topográfico. Quieren que encuentre la medida de NKM. Así que vamos a encontrar eso en mi foto aquí y supongo que se supone que este tipo es N. Así que es posible que desees agregar eso. Así que tenemos NKM. Así que estamos buscando este ángulo aquí. Así que voy a poner una pequeña X allí para ayudarme. Así que sé que estos tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Así que tengo la medida del ángulo M más la medida del ángulo N más este tipo. Y voy a usar tres letras para nombrarlo y saber a qué parte de K me refiero. Lo llamaré la medida de NKM. Sé que eso tiene que sumar para ser 180 grados. Entonces, cuando me piden que justifique mi primer paso, la razón por la que lo estoy configurando es por el teorema de la suma del triángulo que dice que todos tienen que sumar para ser 180 grados. Así que voy a llamar a eso el teorema de la suma del triángulo. Esa es mi justificación aquí. Bien, y luego podemos seguir resolviendo porque sé que ángulos son M y N. 88 y 48 grados. Y voy a dejar ese como X. Bien, sumamos 88 y 48 para obtener 136. Luego puedo restar 136 de cada lado. Y cuando lo hago, me quedo con 44 grados. Y recuerda, usé X para representar NKM. Así que voy a reescribir eso usando la notación adecuada. NKM es igual a 44 grados. Bien, el siguiente dice que usando el conocimiento previo, encuentre la medida de LKJ. Así que vamos a encontrar eso aquí LKYJ. Así que estoy buscando este ángulo justo aquí. Es decir, no puedo usar el teorema de la suma del triángulo porque no conozco este tercer ángulo. Así que no puedo hacer lo que hice en esa primera parte. Pero sí sé que ahora está a 44 grados. Y este ángulo, este ángulo y este ángulo que estoy buscando están todos en una línea juntos. Lo que significa que son complementarios. Entonces, si están en una línea juntos, sé que tienen que ser iguales a 180 grados. Así que voy a decir que la medida del ángulo NKM más la medida del ángulo MKJMKJ y más la medida del ángulo LKJ tiene que ser 180 grados. Y normalmente diríamos que se trata de un teorema de pares lineales, pero tenemos tres de ellos. Así que sigamos adelante y llamémoslo un triple lineal. O si quisieras poner un suplemento, y en realidad, llamémoslo este tipo y se nos ocurra algo un poco mejor. Si tenemos un montón en una línea, podemos decir que es un ángulo recto. Así que en realidad voy a ponerlo. Definición de ángulo recto, pero podríamos usar, quiero decir, triple lineal no es un nombre formal, por lo que este es un poco más formal de una definición o ángulos suplementarios también funcionarían aquí. Bien, veamos lo que tengo. Así que sé que el NKM desde nuestro primer paso fue de 44 grados. MKJ que me dan en el diagrama es 104 y no conozco este. Así que lo voy a dejar y sé que tiene que ser igual a 180 grados. Súmalo para obtener 148 más la medida de LKJ igual a 180. Reste 148 y obtenemos que 32 grados es a lo que es igual la medida del ángulo LKJ. Muy bien, pasemos al siguiente teorema de este capítulo. Este es el teorema del ángulo exterior remoto. Lo que dice el teorema del ángulo exterior remoto es que si extendemos un lado del triángulo de modo que obtengamos este ángulo exterior, es decir, exterior, que esos dos ángulos que están alejados de eso, si lo sumo en realidad, van a ser iguales a este. Así que en mi imagen, si sumo los ángulos 1 y 2, eso va a ser igual a la medida del ángulo 4. Permítame acercarme un poco más para que puedan ver eso. Bien, si sumo estos dos, va a ser lo mismo que este ángulo aquí. Bien, en esta imagen estos son mis dos ángulos interiores que están lejos, así que piensas en la palabra remoto, remoto significa un poco lejos y aislado. Estos dos están lejos de esta X aquí, así que si sumo estos dos, tienen que ser iguales a este ángulo, así que voy a establecer esta ecuación y dice justificar cada paso, así que lo voy a hacer en un formato de prueba aquí. Así que voy a decir que establezco mi ecuación y digamos que 6X menos 1 más 5X más 17, así que sumando estos dos ángulos, tiene que ser igual a 126. Y la razón por la que estoy configurando eso es por lo que dice este teorema. Así que el teorema del ángulo exterior. ¿Bien? Muy bien, y lo siento, eso es cortar un poco para ustedes, lo sé. Así que el teorema del ángulo exterior es la razón por la que estoy estableciendo esta ecuación. Así que ahora voy a resolver. Así que primero voy a combinar algunos términos semejantes y decir que 11X más 16 es igual a 126. Y por nuestra razón aquí, puedes poner términos similares combinados o simplificar como términos similares combinados porque es más específico bien. Siguiente resta 16. Así que estoy usando la propiedad de resta de igualdad y obtengo que 11X es igual a 1,10 cuando realmente hago los cálculos y simplifico. Dividimos ambos lados por 11 aquí entonces, usando la propiedad de división de la igualdad y me quedo con X igual a 10 cuando realmente hago los cálculos allí. Y simplificar así que hemos encontrado el valor de X y hemos justificado cada paso. Bien, el último teorema de este capítulo es el teorema de los terceros ángulos. Así que el teorema del tercer ángulo trata de dos triángulos diferentes. Así que si tengo dos triángulos y ya sé que dos de los ángulos son congruentes, por lo que mi imagen A es congruente con D y B es congruente con E, si tengo eso, puedo decir automáticamente que el tercer par de ángulos. Así que C y F también son congruentes. Bien, así que en este problema, vamos a usar esa información. Y de nuevo, voy a omitir esto un poco para poder hacer este tipo de estilo de prueba, ya que estoy justificando cada paso. Bien, lo primero que puedo decir aquí es que M es congruente con R y S congruente con N. Así que eso se me da en la foto. Entonces, según el teorema del tercer ángulo, el ángulo T es congruente con el ángulo P, o sus medidas tienen que ser iguales. Así que la razón por la que sé eso es el teorema del tercer ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, si estos dos ángulos tienen que ser congruentes, eso significa que puedo establecer esta ecuación. 2X al cuadrado tiene que ser igual a 4X al cuadrado menos 32. Así que solo estoy sustituyendo esas expresiones que me dieron. Bien, lo primero que probablemente me gustaría hacer es juntar todas mis X. Mis X al cuadrado, debería decir. Así que voy a restar 4X al cuadrado de cada lado. Así que estoy usando la resta, propiedad de la igualdad. Y cuando lo haga, nos quedará menos 2X al cuadrado igual a menos 32. Bien, podemos dividir por menos 2 en cada lado, así que dividimos aquí. Así que cuando simplifique, me quedará X al cuadrado, menos dividido por menos me dejará con más 16. Y aquí hemos hecho un poco de esto con el teorema de Pitágoras y la fórmula de la distancia, pero no estoy buscando X al cuadrado, quiero saber qué es X. Así que vamos a sacar la raíz cuadrada de ambos lados. Así que si hago eso, me queda X igual a 4. Y esta es en realidad la propiedad de la raíz cuadrada de la igualdad. Estamos haciendo algo para ambos lados. Pero no me están pidiendo que encuentre X. Quieren que encuentre la medida de NPM. Así que ese es este tipo. Así que necesito volver a enchufar 4. Así que tenemos una medida de ángulo NPM igual a 2 por 4 al cuadrado. Así que vamos a sustituir 4 de nuevo. Ahora, la parte importante con esto es que necesito seguir el orden de las operaciones. Necesito hacer este exponente antes de multiplicar. Así que esto no es lo mismo que 8 al cuadrado. En cambio, es 16 por 2, lo que obviamente es muy diferente. Así que 4 al cuadrado es 16. 16 por 2 es 32. Así que la medida del ángulo NPM es igual a 32 grados después de simplificar esa expresión. Muy bien, chicos, ese es el último ejemplo. Esperemos que eso te ayude en tu tarea. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.